hola qué tal espero que estéis todos y todas bien que os estéis cuidando mucho yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina hoy os traigo un vídeo de punto diamante que sé que a muchos y muchas de vosotras también os gusta a mí el punto diamante que más que más me gusta es como ya sabéis el de los accesorios y si tengo que hacer algún cuadrito de punto diamante mi preferido y si puedo elegir es que tenga la piedrita cuadrada bueno lo que os voy a enseñar hoy es todo de la página die digital art es una página que tiene un montón de cosas tanto de punto de diamante como de punto de cruz en otros vídeos os he enseñado yo en esta página cositas de punto de cruz que tienen un montón y de punto diamante también tienen un montón para elegir y os traigo una noticia bueno pues la noticia es que la página digital art nos da unos cupones de descuento y nos da el 10% de descuento en todas las compras que realicemos de punto de cruz poniendo mpb 0 10 cuando hagáis la compra ponéis ese cupón que no está apareciendo por aquí arriba y os harán un descuento del 10% y dp 005 y aquí también estará apareciendo os harán un descuento del 5% en todas vuestras compras de punto diamante vale así es que bueno yo que vosotras hecha un vistacín a la página y si os gusta algo pues aprovechar el aprovechar el descuento que que bueno si nos podemos ahorrar algo bienvenido sea verdad bueno sin más vamos a empezar con lo que me han enviado en la cajita de información lo tendréis todos los cupones cada uno de los cupones con el descuento que os hacen para que no se olvide y os pondré el enlace directo a la página y el enlace directo a los productos que os voy a enseñar de acuerdo bueno pues vamos a empezar mirar vamos a empezar con esto qué es un kit para hacer un cuadro en punto diamante y vamos a abrirlo este es bastante grandecito y bueno mirar el que he elegido hacía tiempo que lo había visto y me parecía me parecía que era muy bonito pone home mirar para que se ve muy bien yo creo que este tiene buena definición pone bueno pues home casa aquí veis la llave colgando unas florecitas en tonos rositas y bueno pues cada letra de un color y me pareció muy bonito muy original y bueno pues lo cogí y como os decía como tiene varias esta página puedes elegir por tamaño por precio puedes elegir por por tamaño no por tipo de de piedrecita y yo me fui a la piedra a los que había en piedra cuadrada resulta ser que estaba este digo pues ya está este bueno pues mirar veis viene el kit básico con su silicona su bandecita y su bolígrafo y ahora vamos a ver los colores los colores bueno mirar a ver que os pongo aquí mirar esa es la foto la foto mirar así debería de quedar y luego aquí vienen todos los colores que trae un total de 28 colores mirar veis que es cuadradita la piedra pues estos a mí son los que más me gustan porque es que cubre es cobertura completa completa completísima mirar qué colores la verdad que yo creo que va a quedar muy bonito mirar el azul este veremos a ver cuando lo vea mi hijo si no me dice mamá este lo quiero hacer yo pero bueno si lo quiere hacer él le diré que si quiere lo podemos hacer entre los dos él empieza por un lado yo por otro y qué mejor momento bueno pues eso para pasar un buen rato juntos y entretenidos y haciendo algo que bueno pues que nos gusta a los dos veis qué colores más bonitos mirar mirar qué azul más bonito también nos trae verde mirar qué verde más bonito otro verde mirar veis los rosas de las flores mirar qué bonitos son en este tipo de azul me encantan esto es que claro supongo que se hará llevará mucho el fondo de este color y luego trae aquí sus malvas más claritos en varias tonalidades y esto es como una tonalidad parecida es que no sé así entre grisácea y malva y la verdad que trae un colorido muy bonito a mí me gusta mucho bueno pues éste es uno de los kits que me ha enviado esta página recojo y vamos a ver el resto bueno otro kit que os voy a enseñar y mirar 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 qué cosa más mona cómo no no me podían faltar mis llaveritos de las casitas no podían faltar hay que ganitas tenía de recibirlas de verdad no podía hacer una idea ya sabéis que yo en el punto de cruz soy de muchas casitas y bueno pues aquí están mis casitas también del punto diamante en esta ocasión son cuatro modelos diferentes os los voy a ir enseñando mirar mirar qué cosas más monas son buenísimas por delante y por detrás son iguales y mirar un plástico la verdad que bastante grueso y bastante consistente esa es un modelo la verdad que son cuatro modelos a cual más bonito cada uno de ellos ese es otro esta es en azulita mirar esta es sencillita la verdad pero monísima y esta es otra en color verde son una auténtica monería y bueno como siempre el kit básico y para hacer todo lo necesario el mosquetón el mosquetón ay pues mira estas estas cadenitas son más finitas que las que yo habitualmente estoy acostumbrada a ver la verdad que está muy bien bueno pues y vamos a ver qué piedrecitas nos traen porque trae piedras especiales también mirar trae estas que supongo que será pues sí mirar veis para esto para esa y para esa y necesitaríamos cuatro porque las otras dos no hay y bueno pues en lugar de cuatro vienen tres siete para por si acaso se pierde alguna luego tenemos esta como con forma de estrellita estas otras verdes así como talladas mirar estas blancas nacaradas que bonitas luego estas son como grisáceas estas son así transparentes verdes rositas estas son para la casita supongo que será para la casita verde y para las florecitas de las otras casas rosas como amarillito entre amarillito y verde mirar que azul más mono será para la casa azul y bueno pues negro mucho negro así es que esta monería tiene que quedar súper simpático con estos colores vamos a por otro igual de simpático que este bueno y otro que me parece súper simpático súper gracioso y muy original son estos llaveritos de camisetas de jersey y camisa podemos decirlo así vamos a sacarlo de aquí para que lo veáis bueno pues vienen cuatro modelos uno de ellos es este que es una camisa de verano y mirar por delante y por detrás exactamente igual ese es uno luego tenemos un jersey muy colorido mirar qué mono es me parece súper original estos estos llaveritos como me gustan luego esta es como entre blusa camiseta no sé y con un montón de colores a mí ya sabéis que a mí el colorido me encanta y luego este último modelo es otra camiseta con diferente colorido y como todo es igual que los de las casitas trae mirar un plástico protector que veis que bien pega mirar mirar las casitas igual y luego bueno pues lo vamos a quedar así tapadito para que para que no para que no se vaya el pegamento y las piedritas bueno como el kit anterior los mosquetones con las con las cadenitas y el kit básico y los colores estos van a quedar súper simpáticos porque traen un colorido súper alegre mirar mirar qué colorido trae tan gracioso mirar es que trae todo malvas azules verdes rojos otro azul otro azul transparente mirar estas con forma de de lágrima estas otras pero diferente color hay mirar que azul más bonito clarito lágrimas en malva lágrimas también como en plateado y más lágrimas bueno pues este kit tan simpático ya ya lo veis cuatro modelos diferentes y creo que que tienen que quedar súper gracioso vamos ya a por el último kit que tengo aquí que ya no son llaveros bueno y otro kit del que del que os quiero hablar es de este es una una libreta creo que trae 50 hojas creo que dice que dice la descripción del artículo bueno la verdad es que me pareció una monería bien así mirar en una bolsita de zip y voy a sacar para que veáis mirar mirar que cosa tan graciosa no me digáis que no es una monada como yo os decía ya sé que es muy infantil pero es que me pareció tan original tan y tan bonita que dije bueno esta para cuando se me acabe la otra vez que estoy utilizando para apuntar todos los proyectos del punto de cruz o bueno o para apuntar otras cosas porque yo la verdad es que lo apunto todo pues me va a venir fenomenal y con los marcadores que he cogido para para ir poniendo vamos todo a conjunto y la verdad que me gusta mucho porque mirar veis por dentro es un folio color vainilla pero no trae rayas ni marcas ni nada y la verdad que eso eso sí eso sí me gusta mucho la tapadera no es tan rígida como yo pensaba pero supongo que cuando pongamos las piedrecitas bueno pues pues ayudará que sea un poquito más robusta tiene un papel protector mirar y mirar ¿veis? y bueno trae el kit de inicio y vamos a ver las piedritas bueno pues las piedritas son estas las piedritas a ver vamos a ver mirar qué chulas son mirar mirar estas en forma de lágrima rosita estas en blanco nacarado ahora estas redonditas mirar más redonditas la verdad que son es que va a quedar monísima la libreta estas otras mirar estas verde agua así como rositas y luego estas también rositas nacaradas mirar ¿veis? y estas que son pues eso como transparentes la verdad es que es un kit que a mí personalmente me me gusta mucho me hace mucha gracia y bueno pues hasta aquí llega mi vídeo de hoy que espero veros en mi próximo vídeo y que seáis muy muy felices adiós